Son compañeras y colegas desde tiempos inmemoriales pero a veces la intensidad de sus jornadas diarias pueden provocar situaciones en las que se puede cortar el ambiente con cuchillo. Gemma López y Jorge Javier Vázquez llevan días protagonizando un fuerte desencuentro a cuenta de los problemas económicos de Raquel Boyo. La colaboradora no dudó en defender a su ex compañera y el presentador la tildó de negacionista y procuradora. Si queremos ser tan pulcros, vamos a serlo. Si se supone que ella ha pagado el contrato cuando estaba a su nombre, lo que estamos diciendo aquí es que debe dos facturas de luz y una de agua. Aquí hay gente que debe más pasta a gente y aplaudimos y nos parece guay, explicó López. Vamos a ver, la teoría del y tú más nos sirve. Eres muy procuradora de verdad. Bájate del pedestal que eres muy pesada. Raquel no ha pagado, ¿no? Pues ya está. Lo que hagan los demás en este caso, no enfanguemos el debate que parecemos el Congreso de los Diputados, le pidió Jorge Javier Vázquez. Un día después, Gemma López intentó defenderse y terminó protagonizando un tenso enfrentamiento con María Patiño. Lo que hice fue dar una opinión sobre una información que no tenía yo, que dio José Antonio León. Me enfrasco porque no entiendo que Kiko, Matamoros recrimine determinadas cosas a algunos colaboradores. Que a partir de ahí se diga que soy negacionista, yo creo que no. Esta opinión la di en la reunión antes del programa. El problema es cuando damos lecciones cuando no hemos hecho las cosas bien, comentó. Gemma López acusa a María Patiño de protagonista en su enfrentamiento, entonces tendrá que venir gente impoluta a la tele que tenga su pasado limpio, intervino María Patiño. Yo quiero tener libertad para decir lo que pienso, pidió López a lo que su compañera respondió con un pero los demás también la tenemos. Pero a ti no te llaman negacionista y a mí sí, por eso me estoy defendiendo yo, que siempre quieres ser la protagonista, brotó Gemma contra María.